Así es como se ve el documento una vez impreso. En la parte superior están las instrucciones, en la inferior las advertencias y al centro la tarjeta de emergencias. Este es el rectángulo que vamos a ocupar. Para ello lo vamos a recortar guiándonos por los márgenes que hemos colocado, obviamente para no irnos chuecos. Cuando terminamos de hacer esto vamos a requisitar la tarjeta con los datos que se solicitan y a continuación la doblaremos a la mitad marcando perfectamente. El siguiente paso es doblar la tarjeta tal como se muestra en este vídeo. La intención es que quede el tamaño de una tarjeta de crédito para que siempre podamos llevarla dentro de nuestra cartera junto a nuestro documento de identidad. No te olvides de marcar muy bien estos dobleces y hacer uno más que es el del tercio inferior para que así nuestra tarjeta quede lista para ser utilizada. En la parte frontal vamos a encontrar nuestros datos personales y al reverso la información de la enfermedad así como el código QR que los médicos pueden escanear para obtener más datos y así brindarnos una mejor atención.